La verdad que nosotros estamos bastante complicados y vemos una situación bastante compleja la que nos hemos encontrado con un gobierno que en las últimas noticias lo único que se refiere al ajuste tenemos cientos de trabajadores despedidos queriendo imponerle techo a la paritaria como lo están haciendo a nivel nacional y con una fuerte voluntad de achicarle al Estado todo lo que más se pueda una voluntad manifiesta de que no tengamos prestaciones de salud, que no tengamos prestaciones educativas que el Estado desaparezca de la intervención pública y eso es bastante complejo para los trabajadores en términos generales hoy nosotros estamos asistiendo a lo que consideramos un plan sistemático de un ajuste estructural en el Estado que incluye este tipo de situaciones, despedir trabajadores, ponerle techo a la discusión paritaria y después nos vamos a encontrar con la voluntad seguramente que si no se acepta una negociación en el ámbito paritario la voluntad de este gobierno va a ser decretarlo y romper la paritaria que para nosotros es más complejo todavía en este sentido se ha sentado un precedente que no es menor, por ejemplo los trabajadores de Vendimia que no aceptaban el 22,3% de aumento fueron automáticamente reemplazados, ¿cómo se ve eso? ¿cómo se siente? Esas son las actitudes que nos preocupan, la actitud de no valorar y poner en valor la paritaria de no reconocer el ámbito donde los trabajadores podamos sentarnos en igualdad de condiciones y frente al rechazo de los trabajadores encontrarnos con esta voluntad autoritaria como la que hemos visto del Secretario de Cultura, donde si no les gusta se van y vienen los suplentes esta lógica es una lógica compleja, nosotros entendemos que tiene que ver con una disputa ideológica y que va a ser muy complejo poder llevarla adelante con un gobierno que entiende que si te hacen oferta y vos la rechazás y el conjunto de los trabajadores la rechazas como es el antecedente de cultura automáticamente lo que te dice es, bueno, llamamos a otra gente para poder llevarla adelante lo que nosotros venimos notando con el conflicto particularmente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos es que se viene construyendo una unidad donde, bueno, ya hay puntos en común que nos van a parar a unificar el planteo como es el despido de los trabajadores como es ponerle techo a la paritaria o como es romper el ámbito paritario para que los trabajadores podamos discutir lo que está viviendo Mendoza no es ajeno a lo que se va a estar viviendo a nivel nacional la ola de despido que estamos viendo ya no solo en el ámbito público porque acá el problema es en los medios o el gobierno ha pretendido instalar que los trabajadores del Estado son ñoquis sino que también nos estamos encontrando con trabajadores de la UOCRA han sido despedidos más de 3.500 trabajadores en la UOCRA en la provincia de Mendoza esto es una cuestión importante a tener en cuenta así que en cualquier momento, digo, estamos haciendo las gestiones para sentarnos con los trabajadores nucleados en la CGT y poder unificar un plan de lucha